...y Pluto TV. Matías, Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Primero para Matías, esta nueva citación, ¿cómo la vives después de un muy buen rendimiento y los buenos comentarios que me imagino te enteraste también de lo que fue ese partido frente a Colombia? ¿Te sientes quizás con un poco más de seguridad, con ese puesto en el sector derecho en la saga, con más ganas de cumplir, de ser titular en este partido frente a Perú? Hola, buenas tardes a todos. Sí, la verdad que estoy tranquilo, sabemos que el partido anterior habíamos hecho un buen partido con Colombia. Nada, hoy digo que estoy tranquilo, siempre uno quiere hacer bien las cosas y siempre ayuda cuando el equipo anda bien, ¿no? Creo que ese partido nos faltó un poco el gol, habíamos hecho un gran partido en lo colectivo y bueno, en lo individual me sentí bien, así que nada, me deja tranquilo. Sé que haciendo las cosas bien en mi club, en talleres, me da mejoría para poder estar acá, ¿no? Para poder estar siempre en la selección. Así que estoy contento y bueno, ahora afrontar el próximo partido de la mejor manera. Bueno, Rodrigo, sobre tu momento futbolístico, ¿sientes que estás en tu mejor nivel en tu carrera? Por los comentarios también que se ha dado, hablan de que eres el mejor refuerzo del siglo en tu club. ¿Cómo sientes y de qué manera también llegas a enfrentar esta doble fecha clasificatoria y en qué momento te sientes tú de tu carrera profesional? Hola, buen día. Sí, llevo en un muy buen momento. Si bien es cierto, estoy haciendo las cosas bien en Huracán, pero creo que ya llevaba dos o tres años haciendo las cosas bien en Everton, que eso es lo que me llevó a dar el paso al fútbol argentino, que es tan competitivo, que tienen jugadores de mucha calidad y la verdad que me siento muy feliz por cómo estoy rindiendo. Llegué y me tocó la posibilidad de jugar al tiro y lo pude hacer de buena forma, que eso me llevó ahora a seguir siendo titular y seguir peleando ahí para seguir avanzando en la tabla de posiciones de allá del fútbol argentino. Bastián Guiñas, Rumbo Deportivo. Hola, para Rumbo Deportivo. Matías, quería partir preguntándote a ti. El partido contra Colombia te tocó una función bien específica, jugar de lateral, siendo que no es tu posición habitual, marcar un jugador como Luis Díaz, quizás algo más contenido, quizás sin pasar tanto al ataque. ¿Qué te ha pedido Eduardo para este partido? Siento que el rival es distinto, pero a lo mejor también te toca cumplir la posición de lateral. Sí, por ahí no es un puesto que lo estoy haciendo ahora habitualmente, como vos decís, en mi club me toca jugar más de central, pero bueno, lo hice durante casi toda mi carrera, jugar de lateral. Entonces es un puesto que lo conozco bien. Y hoy es distinto si tengo que hacerlo de lateral o central. Y nada, me pide, obvio que más allá de lo que haga el rival, lo que hagamos nosotros, ¿no? Pasar con criterio, tratar de, o primero marcar, ¿no? Que es lo que hace el puesto ese primero, siempre marcar, después de tratar de soltarte y cuando tengamos la plota, tratar de jugar, llegar con profundidad. Eso es lo que pide a mí y también a Suazo, que somos hoy por ahí los que nos tocó el último partido, juega de lateral. Creo que va a ser un partido duro con Perú y trataremos de hacerlo de la mejor manera. Y para ti, Rodrigo, preguntarle también por tu posición y por algo que ha sido uno de los déficits de esta selección, que es generar sus oportunidades de gol y el gol en sí. ¿Qué te ha pedido, Eduardo, desde tu posición de volante? Quizás no tan posicional como puede ser Eric o Gary cuando has jugado ahí, sino algo más libre. ¿Qué te pide en labores tanto defensivas y principalmente en ataque, en tu posición de volante? Sí, bueno, lo que estamos trabajando es hacer un aporte más para Eric y darle línea de pase para que se le haga más fácil el trabajo, después dar opción de pase hacia adelante y llegar a gol, que eso es lo que marca la posición, como bien lo hace Arturo o Marce cuando ha estado, cuando lo ha tocado. Así que estamos trabajando de buena forma de cara al partido de Perú y esperamos hacerlo de buena forma, como bien dijo acá Mati. Marcelo Díaz, TNT Spot. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos a los dos. Primero parto contigo, Rodrigo. ¿Cómo tomas esta oportunidad que se te está dando después de una carrera de varios clubes? Como lo dijiste, has tenido dos buenas temporadas en Ayrton y ahora viene esta nominación con Huracán puesto de titular. ¿Se aprecia de manera distinta una titularidad cuando ya tienes 28 años esta oportunidad que se te está dando en la selección y que la tomaste bien el otro día contra Colombia para seguir siendo titular en este proceso? Sí, bueno, yo creo que cada jugador, como siempre se dice, trata de dar lo mejor en su club para recibir esta oportunidad de venir a la selección. Y si te toca estar, tenés que entregarte, no el 100%, el 200%, para seguir rindiendo y ser un aporte dentro del grupo, que son un grupo de mucha calidad. Así que yo en lo personal me preparé de buena forma, esperando siempre el momento, la posibilidad, y cuando me tocara quería aprovecharla y no soltarla. Estoy en un buen momento, gracias a Dios, y esperamos seguir por este camino. Y para Matías, ¿cuál es importante este partido? No estuviste en los otros dos procesos donde Chile quedó fuera de la Copa del Mundo. Se ve como fundamental, es tu primer clásico del Pacífico contra la selección de Perú. ¿Cómo lo toman ustedes como plantel? Porque la necesidad de los tres puntos es ya urgente, a pesar de ser recién la tercera fecha. Sí, bueno, no me tocó estar en los procesos anteriores, pero al igual que Rodri, lo esperé mucho, sabía que haciendo las cosas bien en los clubes que había estado, en algún momento me iba a tocar, y bueno, la verdad que trato de disfrutarlo al 100%, con la calidad de jugadores que hay, la verdad que se hace más fácil, tenemos un gran grupo, así que el día a día es buenísimo, y nada, sabemos que es uno de los rivales directos, entonces trataremos de hacerlo de la mejor manera, sabemos que tanto de visita como de local siempre queremos ganar, así que lo venimos preparando de la mejor manera y creo que vamos a llegar muy bien el jueves. Felipe Gallardo, CNN Chile. Buenos días, Matías, Rodrigo. Bueno, Rodrigo, preguntarte, ¿cómo ven esta ausencia del equipo que no va a tener a Arturo Vidal, específicamente a ti, como juega al medio de la cancha, como ve ese sector del equipo que acaba el partido contra Perú y también contra Venezuela? Sí, bueno, Arturo creo que ya está demostrado que es un jugador súper importante para la selección, está recuperándose de muy buena forma, viene aquí casi todos los días a recuperarse, creo que en ese sentido es muy profesional, quiere estar lo más rápido posible, y después tenemos muy buenos jugadores para poder suplirlo, estamos trabajando de buena forma, todos comprometidos, que acá venimos a la selección a conseguir la mayor cantidad de puntos para lo que es la clasificatoria, así que como te dije, estamos trabajando de buena forma, concentrado y esperamos conseguir el objetivo que nos planteamos. Hola, ¿cómo están? Le quiero hacer a los dos la misma pregunta, recién Marcelo comentaba que este es el clásico del Pacífico, ¿ustedes se lo toman así, se comenta a la interna, si es un partido distinto independiente de que sea un rival directo por la clasificación, si es que tiene algún componente diferente respecto de lo que significa enfrentar a Perú con la historia que tiene este partido? Sí, sin duda, creo que todos los partidos que hemos jugado con Perú, me tocó hacerlo cuando estaba esto de la pandemia, que no podía estar la gente en el estadio, la verdad que se vive de otra forma, gracias a Dios pudimos ahí conseguir el triunfo, ahora es lo mismo pero con gente, esperamos que eso nos ayude, que nos hagamos sentir la localidad y poder conseguir un triunfo que es lo que estamos buscando. David Ollarsun, Radio Futuro. ¿Cómo está muchachos? Gusto saludarlos. Rodrigo, el medio campo de Perú es un medio campo que tiene recorrido, que se conocen, que lo decía el profe el otro día, el punto neurálgico de Perú. ¿Cómo te imaginas el partido en ese medio campo donde tienen que ustedes imponerse para poder generar las ocasiones con la Río? Sí, va a ser un partido súper peleado, creo que ellos tienen un muy buen plantel, pero también nosotros nos enfocamos nosotros en hacer nuestro trabajo, trabajar nuestras líneas y eso nos va a llevar a hacer un buen partido y contrarrestar lo bueno de ellos, así que a seguir trabajando, hoy tenemos la última práctica para afinar los últimos detalles y llegar de la mejor forma al partido. Yerko Sankovic, Pasión de Incha. Hola, Rodrigo, me gustaría saber cómo piensas que se va a tornar el duelo mañana frente a los mediocampistas peruanos, sobre todo que Perú hace bien el trabajo de la transición de defensa-ataque. Sí, como lo dije, lo repito nuevamente, va a ser un partido súper trabado, con harto y de vuelta, estamos trabajando muy bien en entrenamiento, con lo que lo pide el profe, así que llegamos de buena forma, hoy ya al final los últimos detalles para ya llegar de completamente adaptado a lo que es el partido y esperamos conseguir el objetivo que son los tres puntos. Eduardo Duarte, Cispa del Deporte. Hola, Matías, Rodrigo, por acá, ¿cómo están? Ayer, Eduardo, ilucidaba un poco la importancia que va a tener Paolo Guerrero en este partido. Les pregunto a ustedes por qué están desarrollando sus primeras armas en la selección. ¿Y qué tanto en la historia pesa, por ejemplo, que Paolo Guerrero ha jugado cinco veces en territorio nacional y no ha ganado, no cosecha ni empate ni victoria, solamente derrota, si ha marcado tan solo una vez, ¿pesa eso en la estadística histórica para ustedes? No, la verdad que no. En sí sabemos la clase de jugador que es Paolo, pero creo que todos juegan adentro de la cancha, son 11 contra 11 y depende más de lo que hagamos nosotros de lo que haga el rival, ¿no? Creo que lo venimos preparando, como dijimos. Son pocos los días uno que está acá y trata de hacer lo mejor posible para poder preparar el juego, lo que es el juego, ¿no? Tanto en la línea defensiva como en ataque, así que nos quedamos más con lo que hagamos nosotros que lo que sea el rival. El Sucar, Movistar Deportes Perú. Gracias. Buenos días para los dos. Rodrigo, quería preguntarte si consideras que este partido podría ser un punto de quiebre a favor o en contra. Te escuchaba hablar de lo especial que es este partido y teniendo en cuenta el inicio que han tenido, un poco complicado por no ganar los tres puntos de locales, ¿sientes que este partido podría ser un punto de quiebre? Sí, si bien es cierto, las clasificatorias son largas, pero este partido es importante para seguir afianzándonos como grupo. Sin duda va a ser un partido súper complicado por la calidad de jugadores que tienen, pero nosotros tenemos nuestro juego, nuestra arma y estamos preparándonos bien para poder hacer un buen partido mañana. Andrés Mitchell, TVN. Hola, Matías, Rodrigo, muy buenos días todavía. Arturo Vidal, usted recién lo comentaba, está haciendo la recuperación o parte de la recuperación dentro de Pinto Durán. ¿Ustedes lo han podido ver, han podido conversar con él? ¿Cuál es el aporte que le entrega al estar dentro de Pinto Durán y al estar compartiendo un poco de repente con usted? Bueno, como dijo Rodri, lo hemos estado viendo, está haciendo su recuperación acá en Chile, y lo hemos cruzado casi todos estos días acá en el complejo, y nada, uno trata siempre de hablar con él, él siempre nos da esa confianza, a mí en lo personal cada vez que he hablado siempre me tira para adelante, la verdad que es un gran referente, sabemos lo que le ha dado a la selección, la verdad que para nosotros y para todo el grupo creo que es muy importante que él siempre esté ahí con nosotros, estando afuera, dentro de la cancha, lo que de la mejor manera siempre está y se va a sentir el apoyo de él estando con nosotros el jueves. Movistar Perú. Sí, me quedo pendiente para Matías una pregunta, se suele hablar mucho de que los futbolistas que van por fuera, ¿quién se tiene que preocupar de quién, no? Si de defender más o de atacar más con relación al lateral y al extremo, lateral y volante, ¿de qué depende eso? ¿De qué depende de que el extremo de Perú se preocupe más de ti o tú más del extremo peruano? Yo creo que también, primero creo que va en planteamiento y también en quién tenga la plota, ¿no? Creo que nosotros apuntamos a eso siempre, a hacer un equipo que tenga la plota, que la use bien, que trate de manejarla de un lado al otro, de ser eficaz y creo que va a ser un partido duro el jueves, sabemos que a ellos les gusta tener mucho la plota, pero bueno, trataremos de usar nuestra herramienta, nuestras armas y tratar de herir al rival de la mejor manera. Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Buenos días todavía. Los escuchaba hablar acerca de Arturo Vidal, bueno, y la ausencia que van a tener, no notoria obviamente, y la de Paolo Guerrero también, de la presencia de nuestro delantero, en injerencia, en peso específico, en las ambas elecciones. ¿Es Arturo Vidal en Chile lo que es Paolo Guerrero para nuestra selección? Y la verdad es, no sé, eso lo tendréis que contestar allá a la gente de Perú, si Paolo Guerrero lo que significa acá Arturo Vidal para la gente de Chile. Yo creo que Arturo Vidal acá, para la gente de Chile, es un jugador súper importante, que ha ganado muchas cosas, que entrega mucho por la selección, que ha demostrado ahora los últimos partidos, que salió casi llorando desde la cancha, y eso lo demuestra, así que no te podría responder eso de parte de Paolo para la gente de Perú. Una más acerca de la presencia de Paolo Guerrero, hablaba hace un momento de la preocupación que tienen más del equipo que de lo personal y lo que pueda aportar. ¿Cuánto les preocupa el funcionamiento de esta selección peruana que, lo dijo el propio profe Berizo, es una de sus fortalezas? No, bueno, como lo dije hace un rato, obvio que siempre uno analiza al rival, trata de verlo, de ver cómo se lo puede atacar, de cómo quitarle la pelota, de cómo es su funcionamiento, pero creo que el jueves va a depender mucho de lo que hagamos nosotros, de cómo estemos dentro de la cancha, de ser 11 contra 11, de tratar de hacerlo de la mejor manera, y como lo dije antes, nosotros trataremos de manejar la pelota, tratar de ser punzantes y tratar de golpear en los momentos justos. Cristian Alvarado, Radio Agricultura. Rodrigo, Matías, ¿qué tal? ¿Cómo están? Rodrigo, para ti primero, ¿qué cosas no tiene que hacer Chile el día de mañana para finalmente conseguir y aprovechar los tres puntos? Bueno, como sabemos, tiene un mediocampo muy intenso, entonces lo que no tenemos que hacer es perder rápido la pelota en el medio, tratar de hacerlo lo más simple posible, de encontrar líneas de pase a lo más rápido y irnos al ataque para encontrar rápido a Alexis o a Ben que pueden estar en el ataque. Matías, bueno, en la última actuación fuiste muy elogiado por la crítica, básicamente por el rendimiento y todo eso. ¿Qué le aporta tu juego particularmente y el hecho principalmente de estar tú jugando en Argentina, obviamente, y da la sensación que ese fútbol es mucho más competitivo que el nuestro en este caso como para poder y ganarse con mayor facilidad esa camiseta de titular? Muchas gracias. Y la verdad que el fútbol argentino es muy competitivo, lo ha dicho Rodri, el día a día, los grandes jugadores que hay, creo que te hace sacar una mejor versión de uno mismo y bueno, por suerte hoy me está yendo bien, estoy manteniendo un buen nivel, tanto yo como el equipo allá, la verdad que de hace varios años que viene bien talleres, entonces eso me ayuda a poder estar hoy acá y bueno, ser una pieza ahí para el técnico a poder estar en el grupo, así que contento y trataré de aportar a mí donde me toque siempre y si me toca jugarlo haré de la mejor manera. Benjamín Bonón y Esfien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Les quería preguntar básicamente lo mismo a los dos. ¿Veo una coincidencia en ustedes? Son dos jugadores que han sido muy utilizados y quizá sus primeras armas más seriamente en la selección chilena las están haciendo con Eduardo Berizzo. Les quería preguntar por el entrenador y si sienten alguna responsabilidad porque la doble fecha anterior quizá no se consiguieron los puntos esperados, ahí podemos coincidir todos. ¿Sienten esa responsabilidad ante rivales directos Perú-Venezuela de obtener una buena cosecha de puntos para respaldar el proceso, para respaldar al técnico, a ustedes mismos que me imagino también siempre van por ese objetivo, la misma para los dos. Gracias. Sí, la verdad que en sí los primeros dos partidos por ahí no fue de la mejor manera, sacamos solo un punto y sabemos que ahora se vienen seis puntos importantes, por ahí como decís, por ahí son rivales directos, entonces uno quiere hacerlo de la mejor manera. Sabemos que en el proceso sacando buenos resultados se hace más fácil, se hace más llevadero, pero tenemos un gran grupo, creo que el técnico lo lleva de la mejor manera y hay una buena armonía, así que seguro vamos a conseguir los buenos puntos y este grupo se merece eso y mucho más, así que estamos tranquilos y laburamos para eso. No, lo mismo que Mati, tenemos un gran grupo, está un buen ambiente, se vive siempre ahí dentro de la concentración, así que estamos comprometidos y uno viene cada vez a la selección a conseguir la mayor cantidad de puntos, así que estamos trabajando para eso y esperemos ir por ese camino. Rocío Ayala, ADN. ¿Qué tal? Saludar a los dos, ¿cómo están? Creo que bien. Comienzo con Matías porque antes de venir acá te enfrentaste a River, ayer jugó con River y jugaron contra Pablo Díaz. Acá resuena mucho lo que se dice de Pablo Díaz que de hecho en Argentina al parecer lo destacan como uno de los mejores defensas de Sudamérica. Quisiera saber cómo lo ves a él y ya te referías a lo que es este aporte de la Liga Argentina que es un fútbol más competitivo. En esta nómina hay seis, ¿sientes que eso también nos podría dar un cierto rodaje en estos partidos teniendo ya más experiencia en esta Liga con varios futbolistas que vienen de allá? Bueno, en sí yo puedo hablar de la Liga que he jugado y creo que Argentina es muy fuerte. Está de sacar una, en lo personal me ha hecho sacar una muy buena versión mía y creo que Pablo en sí también hace varios años que está en River y lo viene haciendo de la mejor manera. Ha conseguido título, siempre está en un gran nivel así que nada, eso es bueno para él y también para la selección porque al tenerlo acá se lo puede aprovechar y más con ese nivel que viene trayendo así que bienvenido sea para el grupo y nada, siempre es duro enfrentarlo tanto a él como a River así que nada, contento, aparte de una buena persona y tengo muy buena relación con él. Y Rodrigo, quisiera saber si este es un partido especial para ti porque tú la selección chilena adulta pudiste debutar en 2020 frente a este rival me imagino que hay recuerdos con respecto a ese partido y quisiera saber también cómo ha sido mentalmente tu esfuerzo porque estuviste en un sudamericano después como sparring pero en 2020 te dejamos de ver en la selección tú empezaste a trabajar duro en tu club entonces como fuese esa pausa al no verte acá en la roja ¿cómo fue ese trabajo mental pensando en que hoy otra vez vuelves acá y está dando frutos tu trabajo? Bueno, primero sí recuerdo muy bien el día que debuté en la selección con este mismo rival en el estadio nacional sí me acuerdo que pudimos conseguir un triunfo la verdad que uno como dije anteriormente uno siempre se prepara para poder ser un aporte en el día de la selección cuando te toque si bien es cierto después no tuve convocatorias por netamente decisión técnica yo venía trabajando de muy buena forma en Everton pero también es cierto que uno estando en el fútbol chileno a veces no tenís tanto tanto tanta alternativa de ser una alternativa para la selección porque tenís jugadores que están jugando en el extranjero de muy buena forma entonces se te complica más una de esas fue la razón también por la que fui a Argentina para tener un poco más de chance de estar acá de poder seguir aumentando mi nivel y seguir subiendo como te dije mi nivel y poder ser un aporte para acá para el técnico la verdad que lo estoy haciendo de muy buena forma estoy feliz estoy 100% apto para darle una alternativa al técnico y espero estar a la altura del día cuando me toque última pregunta Francisco Caneo Radio Cooperativa ¿qué tal Matías? Rodrigo un gusto Matías el medio y el hinche también empieza a hacer cálculos y dice bueno pensando que Argentina Brasil algunos meten Ecuador Uruguay Colombia tienen planteles donde tienen jugadores de una calidad importante donde juegan en el importante se les ve como clasificado y se hace la comparación con la mitad de la tabla que es Perú Paraguay Bolivia Venezuela Chile que entre esos 5 se va a pelear un cubo y medio ustedes lo ven así y sienten que también ahí van a enfrentar a un rival directo al camino a la clasificatoria que estos 3 puntos en el cálculo también siempre se tienen adentro van mirando esos cálculos o esperan a como sea dando la fecha fecha no obvio que vemos todo pero es como fecha fecha paso a paso nosotros pensamos hoy pura y exclusivamente en Perú después ya se verá más adelante como vienen los rivales los resultados como estamos en tabla pero hoy pensamos solo en nuestro rival que es Perú y obvio que sabemos que son rivales que por ahí no han sacado los mejores puntos en esta primera fecha así que nada trataremos de hacer lo mejor posible y tratar de quedarnos nosotros con los 3 puntos lo ha dicho tú lo ha dicho Mati en su momento Guille Soto de que en verdad y se ve por resultado que el fútbol argentino es muy distinto al chileno pero ¿en qué se nota para un futbolista? porque nosotros lo vemos como el nivel la rapidez que se juega pero ustedes ¿cómo lo ves en los entrenamientos? ¿cómo lo ves en los partidos? en el ambiente ¿dónde se va diferenciando? ¿dónde está la gran diferencia que hoy día tiene el fútbol argentino con el nuestro? bueno yo creo que esa pregunta igual la han respondido hartos compañeros creo que se nota mucho en todo en la intensidad como bien lo dijiste en cómo se trabaja durante la semana en los entrenamientos después llegáis al día del partido el ambiente que se vive en el estadio las canchas están de primer nivel no tenís ni una cancha que que no sea hasta para el juego después los estadios completamente llenos todos los partidos entonces eso es totalmente diferente acá un ambiente que te da que te motiva a jugar que te motiva a estar 100% concentrado y hacer un un buen papel dentro de la cancha damos por finalizada la conferencia de prensa gracias listo muchas gracias vamos a hacer entrega les van a hacer entrega para una foto de la tarjeta verde nos paramos y el muñequito para la nena ahora me quito gracias 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 Gracias.